¿Por qué con el frío nos lloran los ojos? Cuando llega el invierno y con él las bajas temperaturas, es habitual salir a la calle y que te lagrimen los ojos. Esto es algo que casi hemos normalizado, pero ¿por qué sucede? Para la mayoría es común salir de casa los días de frío y sentir que los ojos empiezan a lagrimear, muchas veces casi sin cesar e incluso llegando a ser muy molesto. Esto se debe a que cuando la superficie del ojo, que necesita estar muy hidratada para encontrarse en perfectas condiciones, entra en contacto con el viento y el frío, hace que se reseque, es decir, que esa humedad se evapore. En ese momento es cuando el ojo saca su mecanismo de defensa fisiológico, produciendo lágrimas para volver a hidratarse y lubricarse. ¡Gracias!